Muchas gracias, bienvenido de vuelta al programa. Como todos los viernes nos acompaña Silvia. Silvia y yo recibimos con mucha curiosidad a Daniela Zavala, venezolana, periodista y exploradora que ha recorrido el mundo entero. Un aplauso para ella, por favor. Gracias Jaime. Gracias Jaime, gracias Silvia, de verdad feliz de estar acá. He sido seguidora de tu carrera Jaime durante, bueno, gran parte de mi vida periodista que te admira. ¿Desde niña? Bueno, no te quiero hacer quedar mal, pero sí, desde hace muy joven. Bueno, tú te ves muy bien, tú te ves como un niño también. Gracias Dani, bienvenida. Quizá la gente piensa que yo estoy exagerando, que Silvia y yo exageramos cuando decimos que tú has recorrido el mundo entero. Pero no, has recorrido más de cuántos países? A la fecha son 73. ¿Y el mundo tiene 200? 200, o sea que tampoco es que he recorrido todo el mundo entero. Cuando la gente me dice, bueno, ya recorriste todos los países que tenías que recorrer. Y la realidad es que hay tantas cosas que ver, que yo creo que moriré con una mochila en el hombro, metida con las tribus, en las montañas, siguiendo en la búsqueda de esas historias que me motivan, que me inspiran. Y que me hacen a veces llegar a lugares que no son del todo cómodos, no son del todo seguros. Yo les comentaba que antes de entrar al aire, que tengo todas las piernas rasguñadas como si me hubiese atacado un jaguar. Y la realidad es que estaba... No les puedo contar de esa historia, pero en dos meses les prometo que vengo y les cuento. No, pero me contaron que cuando te estaban maquillando, en nuestro camarógrafo el tigre entró y... ¿Es que el tigre estuvo un momento contigo? El tigre, sí. Hubo unos tigres, pero antes de entrar a maquillar. Bueno, es así. Es que en Mega hay mucho cariño, pero a veces te arañan. Amor apache, como dicen los mexicanos. Qué bonitos son. Para que la gente entre contigo a esta locura, a este frenesí del riesgo de la aventura que es tu vida, veamos un pequeño video, la compilación de La vida loca, exploradora de Daniela Zavala. Desde 1997, he recorrido más de 60 países completamente sola en la búsqueda de historias y experiencias extraordinarias. Y por primera vez, permito que cámaras me sigan para documentar estas aventuras. ¿Estás preparado para ver el mundo como nunca antes lo habías visto? Te llevaré a lugares donde muchos no se atreven a ir. Te mostraré el lado humano de pueblos que son temidos o poco conocidos. Te acercaré a tradiciones y rituales que te sorprenderán. Soy Daniela Zavala y estos son los diarios de una exploradora. Un aplauso para ella, por favor. Qué bonito. ¿Dónde están tus diarios? ¿Cómo podemos leerlos, verlos? Mis diarios comenzaron en este website que se llama diarysofabackpacker.com. Ahí están mini documentales que he hecho yo con mi cámara. O sea, encima que soy la exploradora, soy la productora, soy la que hace la cámara, soy la que edita. Todo, o sea, yo soy multitasking. ¿Tú sola, sola? Sí, sí. Solamente el año pasado, cuando fui a hacer ya un programa de una hora, fui con un camarógrafo francés que se atrevió a venirse conmigo, a vivir con las tribus en Etiopía, las más violentas y controversiales de África. Me contaron que unos tigres se lo comieron, que paz descanse. Bueno, a veces no quería tirar a los tigres, porque, bueno, es una situación bastante... Fue en ese momento, de verdad, donde yo me di un poco de crédito, porque para mí esto es normal. Pero no sobrevivió él, ¿verdad? No, él sobrevivió, él sobrevivió. Ah, ¿sí sobrevivió? Sí, sí, sí sobrevivió. Lo tenía aquí apuntado y había puesto... Una crucecita. No, pero fue muy fuerte. La producción del programa, me decía. Pero sí fue una experiencia, ahí fue donde me di cuenta que si es lo que yo vivo, no toda persona lo puede vivir y lo puede disfrutar. Claro que no, pero es que tú estás auténticamente loca. Tú vas a arriesgar tu vida a los lugares más peligrosos, Daniela. Mira, en cada lugar que voy, ahorita que estaba en Kadoz, que es la segunda montaña más alta del mundo, en Pakistán, y cuando estoy en esa situación, es verdad, digo, estoy loca, soy muy aventurera, o soy un poco suicida. O sea, esa es la realidad. Claro. ¿Y qué te respondes? Creo que soy un poquito de todo menos suicida. Creo que soy muy aventurera y soy muy apasionada, y sobre todo soy periodista. Y como periodistas, ustedes saben que uno no se cansa de buscar y de tener preguntas. Y eso es lo que me pasa a mí. Me dicen, Yemen es el lugar más armado del mundo, el segundo más armado del mundo, y yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué están armados? Bueno, me voy para allá. ¿Y fuiste? Acabo de regresar, en noviembre estuve en Yemen, y increíble. ¿Todo el mundo tiene un arma de fuego? Todo el mundo. Pero fíjate que en su mundo, son gente tribal. Entonces, para un hombre no cargar un rifle, es como estar desnudo. Entonces, para ellos, su cultura es muy importante. No es una cuestión de protegerse. A veces es protegerse, pero es prestigio. Es otro mundo, ¿no? Y entender, me acuerdo que cuando estábamos en la calle, estaba con un chofer, y él se fue a buscar comida, y yo me pongo nuevamente a socializar con la gente, en un lugar donde las mujeres no están solas, obvio. Y estaba un hombre con un rifle, venía con otro, y yo comienzo a grabarlo. Y él, claro, como ellos saben que tienen la reputación de terrorista, el tipo viene como a tratar de asustarme, y yo le digo, no, dame tu arma. Y él se quedó como que en shock, y yo me la he hecho a reír, porque además que una sonrisa mata a todo el mundo. En los lugares más peligrosos, usted échase a reír. Y te puedo jurar que te le, sabes, ya, te abren el corazón. No en todos los lugares, pero en muchas ocasiones, si tú conoces la cultura, y en este caso yo sabía que no era un terrorista, yo sabía que era un hombre tribal, él me dio el arma y fui la sensación. Todos después querían tomarse la foto conmigo. Pero es un país obviamente muy peligroso. ¿Cada cuánto tiempo viajas? Cada viaje es una preparación. O sea, yo no soy la turista o la viajera que dice, no, yo voy muy preparada y siempre voy a un lugar porque tengo un objetivo, una pregunta que responder. Pero ¿cuántos viajes haces al año, más o menos? Tres, aproximadamente tres. Tres. Este año, que ya estamos casi a la mitad, ¿a dónde has ido? Estuve en Indonesia y estuve en Nueva Zelanda. Y fue un viaje muy especial para mí porque... ¿Sola, sola? Llevé a mi papá. Y era la primera vez que llevaba a alguien conmigo. ¿Él quería ir o lo obligaste? No, no, no. Fíjate que hace años cuando yo estaba... Porque a mí ni loco me llevas a esos lugares. Yo tampoco. Ni loco, no me invites. Mira, yo te voy a echar un cuento porque fue muy colorido esto. Mi papá hace 20 años, cuando estaba en Venezuela, estábamos viendo un programa de viaje, y vio Nueva Zelanda y quedó fascinado y me dijo, hija, un día yo viajaré contigo y yo seré el senior backpacker. El mochilero senior. Pero él te lo dijo sin imaginarse que eso iba a... Él te lo dijo como que dice algo. Claro, como que era una broma. Hija, qué bonito, algún día vamos a ir ahí. Mira, vivió la experiencia de su vida, estaba tan feliz. Él se sentía explorador. Estábamos con los dragones de Komodo y él agarraba su palo, agarraba su palo como si, ¿sabes? Me fuese a salvar y yo lo dejaba. Nueva Zelanda. Eso fue ya en Indonesia. Ah, Indonesia. En Nueva Zelanda me lo llevé encima de un glaciar. Mi papá nunca había tenido crampones en los pies. Yo decía, Dios mío, mi mamá me va a matar porque se me cae mi papá. ¿Cómo llegas a esos lugares? Indonesia, lo que yo sé es que hay un montón de gente en Indonesia, ¿verdad? Un montón de gente y súper diversa. Dependiendo de una mayoría musulmana, pero también, por ejemplo, si tú vas a Bali, es hindú. Entonces, donde quiera que vayas, es una cultura diferente. Y eso es lo fascinante también de los lugares donde yo voy. Donde quiera que vayas, no sientes, perdona la crudeza de la pregunta, pero no sientes, sobre todo en esos lugares tribales de hombres armados, sin ropa, ¿no sientes que te miran, que te quieren comer? Mira. ¿No te sientes en peligro? Lo que pasa es que tengo tanto tiempo haciéndolo que no me da miedo. Y cuando se ponen ahí medio romanticones, ¿no? Yo me pongo como muy varonil, como muy fuerte, y eso los espanta. De hecho, eso es lo que hiciste con el tigre acá en México. Exacto. No, pero cuéntanos, cuéntanos. No, aquí me rescataron. Cuéntanos, porque antes de ir a la publicidad, yo estaba leyendo que en una tribu amazónica te querían dar ayahuasca. No, yo quería comer...